Muy buenas tardes, Unicaja Volleyball ha conseguido dos importantes victorias en Palma de Mallorca para llegar a la final de la Superliga de la competición de Volleyball. Joaquín Américo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Ahora la eliminatoria se traslada aquí a Almería, donde el equipo almeriense tiene el factor cancha para hacerse con el triunfo final en esta eliminatoria. Dos de dos, y eso que nadie había ganado esta temporada en Palma de Mallorca. Pues bien, llegó Unicaja a Almería y consiguió dos triunfos. El primero el sábado, después de sobreponerse a los dos primeros set adversos, al final terminó ganando por tres set a dos. Y el segundo, ayer también con el mismo marcador, tres set a dos en un partido en el que hubo mucha alternativa en el marcador. Unicaja tuvo capacidad de reacción en el primer encuentro y superó todas las adversidades. Y es que esta temporada, Palma no había perdido ningún partido como local. Ayer, el partido estuvo más igualado con alternativa en el marcador. Los seis impares lo adjudicó Palma y los pares Unicaja a Almería para llegar de nuevo, al igual que en el día anterior, al quinto y definitivo parcial. Y ahí, el equipo que entrena Piero Molducci tuvo continuidad en su juego y mentalidad ganadora. Y esta eliminatoria de semifinales se juega al mejor de cinco partidos, o lo que es lo mismo, al que consiga tres victorias. Por ello, a Unicaja Almería solo le queda un triunfo para estar en la final y ahora dispone de dos partidos en casa. El primero será el viernes a las ocho y media de la tarde en el pabellón de la Diputación Moisés Ruiz. El Almería ha visto esta semana como sus rivales directos en la lucha por la permanencia le recortan distancias en la clasificación. El punto de Cádiz tenía su importancia y trascendencia, pero sin embargo la cultura deportiva leonesa ganó en el miniestadio al Barcelona B y el Córdoba hizo lo propio con el Lorca. De esta forma, el Almería tan solo tiene dos puntos de ventaja con los puestos de descenso. Luca Alcaraz bendijo el punto de Cádiz porque rompió una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas. Aunque eso sí, tiene muy claro que ya toca sumar de tres. La buena racha es la mala racha y hay que intentar romperla. Bueno, ya por lo menos no es puntual, a ver si la semana que viene somos capaces de sacar el partido adelante y evidentemente volver a coger un poquito esa dinámica buena que teníamos de resultado, pero que la hemos perdido por derrotas, que ha venido acompañada de lesiones de hombres muy importantes y de ausencias significativas. Pero en fin, hay que pensar que en estos partidos finales de liga hay veces que se ganan por razones y hay veces que se ganan por lo otro. Y este punto se gana por lo otro. Más resultados positivos. Uca Murcia, Villanovense y ayer Mérida. Tres de tres, tres victorias consecutivas del club deportivo elegido que le pone prácticamente a tiro a un paso de conseguir matemáticamente su continuidad en el grupo cuarto de segunda división B. El único gol del partido lo consiguió Fernando Carrelero, que suma ya nueve. Antes tuvo el Mérida esta ocasión, por mediación de Santi Villa, el balón impactó en la espalda de Rodri. Y en el minuto doce, Fernando Carrelero aprovecha el balón que le pone Rodri para superar a Álex Lázaro, el guardaneta del club polideportivo Mérida. La calidad de Fernando Carrelero en la jugada clave del partido y que a la postre decidiría este club deportivo elegido uno, Mérida cero. En la segunda parte, jugada estrategia. Los protagonistas son Rodri y Fermín. Y la última, con el balón al área para el remate de Rodri, que atrapa el guardameta del club polideportivo Mérida. Contento se mostraba el entrenador del club deportivo elegido después de encadenar tres victorias consecutivas. Sabe y es consciente que todavía quedan unos cuantos puntos más para afirmar matemáticamente la permanencia. Pero dice que a partir de ahora, ¿por qué no soñar? Hoy era un día para darnos el derecho a soñar, simplemente. Ganar hoy nos daba ese derecho, a disfrutar de esas últimas jornadas intentando buscar la mejor clasificación posible. Pero bueno, es verdad que todavía no es matemático. Hay que intentar hacerlo cuanto antes posible matemático, que puede ser el sábado. Y a partir de ahí, pues, a pelear por cada puesto, a pelear por cada punto que podamos ir sacando. Ganó Nica Jalmerino los dos primeros partidos del play-off de semifinales. Empató en Almería en Cádiz, difícil estadio. Ganó el club deportivo elegido. No se puede pedir más el fin de semana, Antonio. Ha sido un fin de semana muy entretenido. Joaquín, lo escucharemos en la tertulia de Canal Sur Radio. Muchas gracias. A las 3, del Espacio Gastronómico Tone García, en Hotel Avenida.